La costa sur de las provincias de Artemisa y Mayabeque es una de las zonas del país más afectadas por el cambio climático, caracterizadas por el ascenso del nivel del mar y los efectos de las tormentas. Esta fue la razón para que 20 actores y ejecutores de diferentes organismos e instituciones se unieran para desarrollar el proyecto Reducción de la Vulnerabilidad a las Inundaciones Costeras. Es necesario recuperar esta vegetación y estos humedales porque de la medida en que esta zona mejore su funcionamiento, constituiría una barrera de disipación de la energía del oleaje que impacta la zona costera. Esto se puede ver incrementado por el ascenso del nivel del mar que se pronostica para los escenarios de 2050 y 2100. La sustracción de arena, la tala de los mangles y la construcción de viviendas cercanas al mar han acelerado el retroceso de la línea costera. El proyecto no resolverá totalmente los problemas del ecosistema de la costa sur de Artemisa y Mayabeque, pero sin lugar a dudas contribuirá a mitigar los efectos negativos del cambio climático en los bosques de mangle y en los humedales costeros. Yainet Borrero, en directo.